Este biólogo de la Universidad de Cádiz lleva junto a su equipo... ...más de dos décadas estudiando las algas. Además yo creo que es un tema sin fin, cada vez son mucho más interesantes... ...precisamente por la cantidad de propiedades que se están descubriendo... ...poco a poco. Y fruto de todo ese trabajo y del conocimiento adquirido es este libro... ...un interrogante como título. Las algas se comen, como reconocimiento, premio en 2017... ...al mejor libro de gastronomía del mundo en el apartado de salud y nutrición... ...en los Gurman Awards, los Oscars de literatura gastronómica. Nuestra sorpresa que siendo el único libro que estaba en habla no inglesa... ...ganemos el premio, desde luego es toda una sorpresa y un espaldarazo. A ver, las algas se comen, la respuesta es sí, claro... ...pero ¿por qué son buenas nutricionalmente? Se dice que tienen de todo menos calorías, la cantidad de proteínas... ...de hidrato de carbono, minerales, vitaminas, es muy elevada. El libro hace un repaso por las propiedades de las algas, su fisiología, biología... ...recorre la historia de su uso culinario, anécdotas... ...y en el último capítulo recetas con algas de 16 grandes chefs españoles... ...que juntos suman 50 estrellas Michelin, recopiladas por Ángel León... ...el chef del mar. El hecho de que lo escriban cuatro científicos junto con Ángel León... ...el chef del mar, lo que le da es rigor... ...es decir, las cosas que se cuentan son verdad. Puede interesar a cualquier tipo de público... ...tanto científico como naturalistas con inquietudes científicas... ...y por supuesto, a gente a los foodies. Y así, en forma de libro, el trabajo diario de estos científicos... ...en los laboratorios del Campus de Excelencia Internacional del Mar... ...en Puerto Real llega al público para promover el conocimiento y deleitar paladares.